Te gano, 8 a 3, fuerza eso es, Pablo en código, eso es 2, 2, 2, 2, ganga 2, 2, 2, 2, quiero orden en el KO Lucy me llamo a las 2, devolvi el contrato firmado Planeta, ella acá, vente para acá, si juegas, te damos ta, ta, ta Yo soy programa, como MK, pacto a mi ciudad, vivo en el 6, 1, 4, 1, ya Hablo en código, eso es, 1, 2, más 3, pa' los tiempos de la ala Y cuando estabas allí, tú no estabas allí Volando en el heli, heli, mirando la peli, peli Tengo en el celular, seli, seli Llamándome para negociar Nunca me puedo dejar, dale, vete, 6, 7, 7 Ando en el modo, 2017 Tengo data, data, y no GPS Ando en el modo, caballo no polo O si, o si, o no, pana, falla, gana Cuello la cubana, cada día, día 4, 4, 4, pan de cada día 4, 4, 3 El libro está escrito 4, 4, 6 Ando en la yaya Ando por la playa Tu doble cara Yo me río, ah, ah Diste que Pausa, pausa, pausa Tele, tele, esa es la visión Prende, prende, cámara y acción Modo, modo, modo Anunaki y oro No te gusta ya Ya a mí tampoco Que salga el dragón de Ra Mirame, mira a ella Y el mar se abrirá Lo que uno piensa es su realidad Miro el reloj esperando la oportunidad Llegará, a mí Miro el espejo Y el reflejo no se siente igual El copiloto se convirtió en el capital Ya que tal El puente rojo brillará Y el mar se abrirá Siente mi espíritu que te llegará A ti revelado disfrazado como la verdad El puente rojo brillará Y el mar se abrirá Siente mi espíritu que llegará A ti, revelado disfrazado como la verdad Dale pues, pues dale Antártica, el cuello Yo tengo frío Ando por el norte El norte del sur El norte del sur El norte del sur El norte del sur